¿Qué onda amigos? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a ustedes a un nuevo video El día de hoy vengo con un pequeño resumen, actualización del acuario Perdonen que no les he traído video, pero con esto de la escuela y la universidad me trae demasiado ocupado Vamos a ver un poco de las actualizaciones La cripto iba creciendo, la verdad es que se está desarrollando mejor de lo que esperaba Y ahí van, ahí va el desarrollo En el hecho de Hawaii van saliendo las hojas, hace unas semanas de plano no había nada Y tengo un problema con las agitarias que se me despegan, que son esas de acá Pero ya vi quiénes son los culpables, estos canijos se pueden arrancar las agitarias Y las van desprendiendo una por una Vean, ahí están todas amontonadas y tengo que volver a ponerlas No todos los días, pero sí cada tres días El mangle ha tenido problemas porque como que no se está desarrollando bien Inclusive he perdido alguna de sus hojas, vean Aquí tenía un juego de hojas, aquí tenía otro juego de hojas Y ahorita ya solo tienen cuatro y estoy viendo algunas manchitas Entonces eso me está indicando que le está faltando nutrientes, algo le está faltando Aquí tenemos otra por ejemplo, vean Le falta su hoja, tenía varios juegos de hojas y ahorita ya no tiene nada De hecho ahí están las hojas allá, al fondo algo está pasando Y el mangle está sintiendo, por eso no le ha ido muy bien y no ha siguió desarrollándose Aquí pueden ver la raíz del mangle Y de hecho me está faltando otro, no lo veo Debe de andar por algún lado, si es cierto está en el fondo Es el que está acá y solo tiene una hoja allá, de dos hojas Entonces algo está sucediendo, le están faltando nutrientes al mangle Por eso se está viendo afectado, aunque la verdad lleva bastante grande De hecho ya ni siquiera cabía, se salía y la luz ya no le llegaba Entonces tuve que optar por acostarlo para que pudiera aprovechar toda la luz posible Los peces siguen bien, siguen nuestros cinco tetras Nuestros dos ángeles, no presentan ningún tipo de problemas Nuestra novia ahí la lleva, ahí va creciendo, va sacando sus raíces De hecho ahí la pueden ver, es una raíz, se va enterrando Otros he hecho de java y chiquitos Y las criptocorinas pequeñas, por ejemplo esta Ahí va creciendo, ya sacaron más hojas Tenemos esta de aquí, también ya sacó hojas Y podemos observar obviamente un poco de alga Porque si sale, si sale alga en los cristales Y también se puede observar un poco en el sustrato Se puede observar un poquito en el sustrato Y es algo que normalmente se quita con el cambio de agua Que por cierto ahorita no lo he podido realizar por lo mismo porque no me ha dado tiempo Vean el nivel de agua es aproximadamente ya de unos cinco centímetros Entonces tengo que realizarlo Nuestra planta de acá va muy bien también Vean, ha sacado muchísimas hojas Color rojo Y en cuanto a los filtros y todo, siguen funcionando correctamente De hecho este filtro dejó de funcionar porque se me tapó de atrás Pero ya lo arreglé Entonces mis amigos, perdonen que no les he traído videos Pero la verdad es que se me ha complicado mucho De hecho ahorita tenía planeado grabar precios En el acuario de acuavillota Pero no me ha dado tiempo Entonces yo creo que es uno de los próximos videos que se vienen al canal Y bueno, ese es el resumen de actualización del acuario Del mes de septiembre Porque es todo de septiembre Acabamos de empezar octubre Así que nos vemos a la próxima